Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con God's Eater Bulls, que ya hacía tiempo que no lo subía después de varias semanas sin jugar al God's Eater, porque al Monster Hunter estoy hasta las narices de jugarlo, vamos, llevo ya bastante tiempo, son las 6, debería haberme ido a comprar ya, pero mañana me moriré de hambre, gracias chicos, sois los mejores, no hombre, que no, seguramente vaya ahora después de grabar este pedazo de vídeo. Una cosa antes de comenzar el vídeo, bueno, varias, una de ellas es, chicos, se acerca Navidad y yo quiero hacer una especial Navidad, así que hacedme unas cuantas preguntas con el hashtag PreguntaCory, que lo dejaré debajo en la descripción, y para los que no tengan Twitter, no os preocupéis chicos, en YouTube también podéis poner ese hashtag y yo lo dejaré para el especial, así que me encantaría mucho que me hicierais un montón de preguntas y sobre todo, súper currado. Otra cosilla más, pronto tendremos Facebook, ya lo tengo creado, pero todavía no lo tengo preparado del todo para que quede súper guay, me queda hasta la foto de perfil. Es una mierda, no sé cómo va Facebook exactamente, pero bueno, si queréis, no sé, no sé cómo va lo de Facebook, lo dejaré también debajo en la descripción. Así que chicos, agarraos al asiento, que llega una misión especial, se llama Red Tantares y hay que destruir un Bonkamblam, perdón, Kamblam, que se supone que es un... es un... que eres tú exactamente, es un... Se parece a un escorpión gigante, el hielo y los truenos le afecta muchísimo, pero yo siempre iré con mi arma de veneno, me ha venido bastante bien últimamente, pero seguramente me tenga que hacer un arma de hielo, lo más seguro. Y lo que quiere que hagamos es que hay que tener cuidado con los Kukuns caídos, así que vamos a hacer esta misión y a ver si vamos... Vamos a llevar a otro médico, vamos bien con los médicos, no tenemos ningún maldito médico. Vale, pues vamos a darle caña y chicos, tened en cuenta que llevo bastante practicando con lo de Minecraft, que era lo que os he estado comentando, he estado practicando en Minecraft, y no puedo verlo, lo veré después. He estado jugando al Monster Hunter más de lo normal, entonces, os pido un poco de paciencia por mi parte, creo que no he preparado nada, espérate. Muy bien, pues vamos con una... Mira dónde está, en la zona K, de Scorpion, me voy, ya va a ser hora de dejar las cosas. Vale chicos, no os preocupéis, esto está más que hecho, esto ya, vamos, es una misión que prácticamente ya está cumplida, ¿vale? Es una misión que prácticamente está cumplida los cojones. ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Supongo que se le podrá contar también la cola, ¿no? Por lo que... Chaser. Vale, muy bien. Hay que empezar a conocerse mejor los movimientos de los bichos. Cuidado, no me está gustando nada lo que estás haciendo. Parece que tiene como habilidades en carrera, y no me está haciendo gracia. Parece ser que lo más... Uh, me está gustando este bicho. Me está gustando el bicho. La la li lo. Me está gustando el bicho por su forma de combate, la verdad. Pero, como siempre, las colas van a ser mi perdición. Y que se me lance encima va... Eso no te lo crees ni tú lo que me acabas de hacer, ¿no? Eso no te lo crees ni tú. No se lo crees, no se lo crees, no se lo crees. Gracias. Me voy a curarme. ¿Va por mí? No. ¡Oh, venga! No estoy apuntando, estoy apuntando al Kukum Maiden. Voy a matar al Kukum Maiden. Aunque la misión era esquivarlos, ¿no? Esquivar a los Kukum Maiden. Vale. Pues, con tu permiso, majo. Vale, ahora... ¡Ah, mira que se puede cortar la cola! ¡Ah, perfecto! ¡Venga ya, tío! ¡Pero qué daño! Me he caído, ¿verdad? ¿Estoy muerto? Sí. ¿Pero qué? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me está dejando clara su opinión sobre mí. Es algo... Súper importante. Lo que sí va a ser lo más recomendado es que utilice ataques a distancia. ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que me voy! Espérate, espérate, espérate. Que ya me he dejado clara su opinión sobre mí, el bicho este. Vale. Vale. Atacar de cerca es una locura. Vale, no sé cómo va... No sé cómo va, la verdad. Ah, vale, que esto es para curar. No le hago nada. Voy a ver si puedo curar a cota, porque el pobrecito tiene que estar hasta las... Vale. Cota que te den por culo. Ahí. Cannon. Socorro. Cargue. Vale. Me he quedado sin munición. ¡Hostia! No sé cómo he esquivado eso. No, no vengas a por mí. Vale, 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 vale. Es la primera vez que me enfrento a este bicho, así que... Por lo general... Es complicado de nariz ella. Pero es que me ha reventado de una mala manera impresionante. Creía que tenía una... Algo, algo para cubrirme, pero no. No ha colado. Ven aquí, majo. Te voy a decir una cosa. Ahí está. ¡Uapa! ¡Wow! Vale, tiene también un escudo. Como dice muchas veces, nunca estoy atento a eso, tío. Mira que lo he dicho un montón de veces, pero nunca estoy atento a esos pequeños detalles, ¿no? Este juego es mucho más movido que los otros. Entonces, nunca he hecho mucha cuenta, como os he comentado, los pequeños detalles. Entonces, esperemos que este vídeo tampoco me dure ahí una jarta de tiempo. Porque como ya os he comentado, tengo que ir a comprar y todo. No me toquen los huevos, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. ¡Uep! Me he equivocado. No me acuerdo cómo era para cubrirme. No me acuerdo. ¡Ah, que se ha enfadado! ¡Pues a vos no ha ido todo decírselo! Al que le encantan los retos, ¿sabes? ¡Chapumá! Espérate, a ver si le puedo cortar la cola y me deja en paz. Porque la cola... Todo aquel que me conoce sabe que las colas son mi peor enemigo. Todo aquel que me conoce al menos lo sabe. En los viejos del canal también, la verdad. Me he subido aquí arriba. Me hubiera comprado más pociones. No sé, como... Como podéis observar, no conozco al bicho. Ni siquiera hace su nivel de dificultad, ¿vale? O sea, bueno. A ver, que era obvio que esto... Esto no te lo crees ni tú otra vez. Ha intentado curarme, pobrecito. Canon. Canon ha intentado curarme, pero no ha habido oportunidad. Lo que sí que puedo intentar... Es como he dicho. Es que quiero cortarle la cola, tío. ¡No! Mírale. Uh, gracias. Pues menos mal que me lo ha hecho. No, de todas maneras... Este bicho es muy complicado. Para mí al menos. Es la primera vez que me enfrento a él y llevo mucho tiempo sin jugar a este juego, ¿vale? Así que yo no sé qué... ¿Qué narizos está esperando? Ya no sé ni hablar. A ver, espérate. Espérate, espérate. Ahí está, la cola. Vale, he aprendido algo nuevo. Vamos con todo ya. Pero que sé que... Posiblemente la endiñe. Sí. Eso vamos. Necesito un arma de hielo ya. Armas elementales. Siempre me han encantado las de debufo. Eso todo aquel que me conoce también lo sabe. Pero nada, que también me habéis dicho un montón de veces que me esperan cosas muy chetadas y que me van a hacer mucho daño. Hay algo como eso, pero peor. En peores. Gracias. En peores circunstancias me cagaría en ti y en la madre que te ha parido, pero no lo voy a hacer. Seré bueno. Aunque creo que lo acabo de hacer ya. Venga ya, tío. Se le he dado para esquivar. Eso sí que lo esquivo bien. Venga ya, tío. Y esa no la esquivo porque a ti te da la gana. Espérate, que tengo una cosa que decirte. Ah, mira, que es para todos y dura un tiempo. Anda. Eso no lo sabía yo. Mira, ahora se lo sé. Hostia, que potra, ¿no? Lo que no me gusta de este bicho parece ser que tiene mucha armadura. Vamos a ver si podemos cortarle la... Esto no es Monster Hunter. Esto no es mi Monster Hunter. Es más fácil partirle partes a los bichos. A ver. Me podéis decir lo que vosotros queráis, pero es verdad. No tienes que saltar porque no puedes saltar en el juego, ¿vale? Y eso es la verdad. Si el vídeo va a quedar corto, lo siento mucho de verdad, chicos. Pero es como he comentado antes. Tengo que ir a comprar y demás. Y no me apetece llegar tarde, ir con prisas. Y después que, como ya me ha pasado en varias ocasiones, la vendedora me eche la bronca porque ya me conoce. Entonces... No me apetece. No me hace mucha ilusión. ¿Siempre me va a pasar lo mismo contigo? Uy, canon. Cómo no te cures. Va por mí, ¿verdad? Uy. Oh, tío. Pero no lo... Es porque he estado centrado en apuntarlo. ¡Oh! ¡Justo! Ha sido una puntería esa. Pero nada, tío. No va a haber la ocasión de matarlo, la verdad. Creo que no. Creo que esta ocasión... Me he preparado... Me he preparado muy poco. Pero tengo un plan. Ven aquí. Un momento, mírame. Perfecto. Y ahora vamos a revivirla. Pero no debería haberlo hecho porque no tengo muita. Lo he cegado y se ha puesto... Lo he cegado y se ha puesto todo... Todo hecho una furia. Eso... No me jodáis que vosotros también... Que sois NPC que no podéis tener límite de vida. Creo. Límite de pociones, quiero decir. Eso no ha pasado en ningún juego nunca. Espera un momento que... ¡Toma ya! Ah, toma por culo la cola. Vamos a ver si podemos revivir a Canon. La pobrecilla que está ahí... Vámonos, Canon. Vale. Posiblemente sí. El vídeo vaya a durar muy poco. Sí. Porque este va a ser... Y viendo el tiempo que es... Sí. Va a durar bastante poco. Voy a tener que ponerme una de estas. Debería haberme comprado más pociones, tío. Vale. Ahí viene. Vamos a ponernos aquí. Que no lo tengo... No lo puedo apuntar. Cúrame. No puedo utilizarlo. Solamente puedo utilizarlo una vez. Au. Vale. Su armadura dura. Dura, dura, dura. De verdad. Va a ser el primer monstruo que... Que no vaya a poder superar... En este juego. Puede pasar. Puede pasarme. Vale. Tengo un plan. Pero no sé si va a colar. Venga ya. Tengo un plan. Y me estás viendo de venir. Tengo unas cuantas cosas que decirte. ¿Qué es esto? ¿A saco Paco o qué? ¿Qué? Ah. Pero, tío. ¿Cómo llega? No lo sé. Wow. ¿Qué forma de curarme? Claro. Es el curador. Pero venga ya. Sí, estoy más manco de lo normal. Si lo estoy preguntando, sí. Es cierto. Venga. No. Es verdad. Siempre se me olvida que este hay que saltarlo. Bueno. Siempre se me olvida. Lo habéis visto hasta ahora. Siempre se me olvida, no. Es que eso es así. Pero nada. Aquí como vuestro coleguilla Corey es un poquito tonto del bote y medio. Pero estoy utilizando toda la estrategia que tengo. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Prácticamente lo tenemos hundido en la miseria. O también nos tiene él un poquito hundido en la miseria, pero no lo queremos ver. No. Además, que me ha matado un par de veces ya. No me te pongas ahí, hombre. Ay, como odio cada vez que hace esto lo que le da la gana. Nada, pero que no le hago tampoco mucho daño, ¿eh? Ajá, y que no, tonto. Ahí no le he hecho yo nada. Me gusta. Me gusta, ¿no? El hecho de que... Lo intento... Cota, ¿puedes venir? Pero creo que me cures tú, es la verdad. Uy, canon. Ah, pero es que tengo un respawn y tengo un... No tengo vida, de todas maneras, ¿vale? O sea, por si alguien se lo pregunta... Ni vida ni nada. O sea, lo vamos a pasar mal porque sí. Voy a intentar curar a mis colegas. Bueno, aquí tenemos a esta. Canon, ven. Nati no era a quien quería. Vale, pues he curado a todos menos a quien quería. Me ha hecho gracia eso, ¿vale? Que he curado a todos menos a quien quería. Oh, tío. No me gusta nada que me pasen estas cosas. No sirvo de support, ¿eh? Oh, venga, tío. Eso sí que ha sido mala idea. Sabía que eso me lo iba a hacer. Bueno, que estás enfadado. Pues muy bien. Estoy jodido yo también, así que me da igual. Revivir para volver a morir. Me encanta tu estrategia. ¿Estoy jugando a bajo límite? Nah, sí. No, Canon va a durar muy poco, ¿eh? ¿Puede usted morirse, por favor? Necesito. Prefiero que venga Cota, ¿eh? Gracias. ¿Cota? Gracias. Canon. No, sí. No, sí. Estamos... No, ya. Ya, esto está... Esto está jodido. Nunca me salen las cosas como quiero. Nunca me van a salir bien. Espérate. A ver si puedo. Gracias. Venga usted para acá. Me tengo una cosa que decirle. A tomar por culo. Eso es lo que te tenía que decir. Gracias por morir. Y vuelvo otro día. Cota. Cota. Te lo dije en el último vídeo. Te lo voy a decir ahora también. No me toques... Las cosas... Las cosas de jugar, tío. Por favor. Madre mía, chaval. Qué palicia, mía. Qué palicia. Es que... Es que vamos. Menos mal que no hay vida de límite, tío. Pero... Vaya tela. O sea... No... No me esperaba... No me esperaba para nada. No me esperaba para nada. Chicos... No me esperaba para nada los ataques, tío. La verdad. Es que esos ataques... No me los he esperado para nada. Pero ya me conocéis en este juego. Soy muy manco. Se queda igual lo que diga. No... No me salva de nada. Sigo siendo igual de manco. Una vez. No me digas. Nuevo récord. No puedo. Lo siento, chicos. Esto luego lo veré yo. Y vamos a ver si tenemos alguna misión o algo más desbloqueado. Que tenemos que hablar con esta gente también de paso. La hablaremos después en otro momento. Tenemos que comprar un montón de cosas. Se ha pospuesto la... Y la siguiente misión es el troyano oscuro. Un cuadriga. Que no sé lo que es. Y seguramente... Pues... Si alguien puede decirme las... No. Mejor que no me lo diga. Me gusta más... Me gusta más las sorpresas. Pues bueno, chicos. La verdad es que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos. Comentad. Suscribiros si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. Venga. Hasta luego.